¿Qué es la terapia de grupo? ¿Y esas voces se transforman en voces que te acompañan en la vida? El grupo me dio muchas cosas. En principio el grupo me hizo ver al otro, pude verme reflejado en otro y aparte de todo la ventaja es que me vi reflejado en un igual. Si yo tuviese que definir rápidamente dónde está la ventaja de un grupo, está en la interactividad, en la dinámica de la relación. La unión hace la fuerza, dice un viejo refrán. Y este dicho cobra fuerza cada vez que se habla de la terapia de grupo. Pero, ¿cuáles son los objetivos de esta opción? Los objetivos fundamentales tienen que ver el contacto con el otro, quién soy yo para el otro, quién es el otro para mí, por qué estamos ahí, qué vivencia vamos a recibir, cuál es la escucha de los demás ante mi problema. El compañerismo, sentimientos de amistad, la contención, el poder sentirse escuchado, mirado, sentido, avalado. En algún momento el objetivo fundamental es el grupo. El grupo de por sí es terapéutico. Y cuando hablo de terapia hablo fundamentalmente de poder alejar el sufrimiento en contacto con el otro. En esta era 2.0 llena de redes sociales, el encuentro cara a cara con el otro se transforma en una terapia que gana cada vez más adeptos. Mi nombre es Horacio Celebrisky, soy doctor en psicología, mi número de matrícula es 13.337 y mi especialidad es terapia de grupo y terapia de familia. No cualquiera puede entrar a un grupo. Hay pacientes que sí puede entrar a un grupo y hay pacientes que no puede entrar a un grupo. Pero el individuo, aquel que vive en un mundo de fantasías, aquel que tiene dificultades con el sexo opuesto, aquel que es un psicosomático constante, aquel que tiene un rol fijo, que está siempre en el rol fijo, aquel que tuvo una buena terapia individual pero que llegó a un techo y ya no avanza, aquel que tuvo patologías graves, adicciones, depresiones y ha salido de eso, es bueno que ingrese al grupo. Aquel paciente que quiere empezar a ver la vida de una manera diferente. Argentina es el país con mayor cantidad de psicólogos por habitante del mundo. Además cuenta con una enorme variedad de terapias, incluso algunas ofrecen sesiones online. La persona que sufre, que viene al grupo, por ahí escucha muy diferente al compañero que al terapeuta. Por ahí el compañero le dice, pero no sé, dejá de hacer esto. Si tenés este camino fácil por el otro lado y lo escucha mucho más que la voz del terapeuta. Cuando son muchos los que te están diciendo, mirá, tenés una ceja más alta que la otra o tenés tal problema, y todos coinciden, decís, upa, acá hay como más solidez, como que se consolida esa observación, que a veces uno la podría poner en duda o en cuestionamiento cuando es una mirada individual de un terapeuta, de un padre, de un hijo. Desde hace cuatro años, Daniel y Benjamín, junto con otras personas, forman parte de un grupo terapéutico. Como el grupo se inició de cero en su momento, el camino fue más o menos fácil, como que se fue armando paso a paso, uno ponía un poquito, otro ponía otro, y todos íbamos depositando confianza. Y esto va permitiendo, facilitando que uno pueda abrirse y, en fin, mostrar los logros, las miserias, las mezquindades que nos rodean, los problemas. Acá es un igual, que hay mucho afecto, mucha emoción. Quizás acá me emociono más en la terapia de todos los días con el grupo. Acá me emociono, acá me pongo a llorar, los quiero abrazar, porque lo veo, digamos, como es en sí mismo. La persona cuenta su miseria. Los fuertes lazos que se dan dentro de un grupo terapéutico lo convierten en una red de cooperación y sostén emocional. A través del grupo yo crecí mucho. El grupo me enseñó mucho. Me enseñó a ver al otro. Diferente, pero verlo como otro. Poder, digamos, contactarme y unirme a gente que no pensaba igual que yo. En líneas generales, yo creo que el paciente que hace terapia de grupo y puede concluir esa etapa, el resultado es muy positivo. Sobre su sufrimiento, sobre su crisis y sobre su vida personal. ¿Por qué? Porque aumenta su cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Que abre los ojos, empieza a mirar de una manera diferente. Por ahí la escena es la misma, pero él cambió su mirada. Por ayuda del grupo.